Pues Ramsés es un MC de Fuenlabrada, concretamente de La Vanzaga, que es mi barrio, y nada, soy un MC, desde muy pequeño le ha gustado esta cultura y empecé con la zona norte posi, empecé a escucharles, me dieron cinta, me dieron discos y me empecé a interesar por la cultura y pensé que por qué no podía hacer esto yo y desde ahí hasta ahora. Pues me animó, pues mis colegas me dijeron, tenía cosas escritas y me dijeron, coño, por qué no grabas una maqueta, que está guapo lo que haces y tal, pero bueno, vamos a probar suerte. Y con la ayuda de mi madre, que siempre me ha proporcionado todo, pues conseguí algún cierto equipo, conseguí un amplificador, conseguí un micrófono, un Antipop, el ordenador ya lo tenía, algunos programas y con eso he grabado la maqueta. Pues siempre, siempre escucho de todo, o sea, casi siempre, últimamente estoy escuchando jazz, pero escucho mucho punk, mucho rock, también mucho pop, pero del que me llene de verdad, rap siempre está presente, no sé, cualquier estilo de música que me llene o me diga algo, bien recibido para mí. Sí, me siento mucho más maduro profesionalmente por todos los acontecimientos así que están viniendo últimamente y eso. Y evolución personal también, estoy intentando tener una cierta estabilidad de mi vida para compensar esta evolución profesional y quiero tener estabilidad. Pues secando lágrimas porque es una forma de redimir todo el pasado, de intentar cambiar y, no sé, todo el mal que he hecho, por ejemplo, en el tema 9 de mi madre, secando lágrimas, e intentar cambiar todo ese pasado que, en cierto modo, no me ha gustado. Y, no sé, podéis encontrar temas directos al corazón, muy, muy sinceros, siempre suelo escribir lo que pienso sin tabujos y sin tabúes ni nada. Y, nada, encontraréis temas muy diversos desde entre las calles como problemática social o una historia de tantas que habla una historia de amor o palabras de amor que es para enamorar a cualquier persona y, no sé, muy diversas cosas. Pues la verdad que lo hice de casualidad. Empecé a mandar la maqueta a discográficas sin tener el pensamiento de que esa maqueta la iban a escuchar, porque nunca suelen escuchar las maquetas, las discográficas, y yo la mandé para probar suerte. Y la mandé, y ahí está. Y no me ha costado bastante. Pues son Diana Feria, Paula Domínguez y mi hermano LV. Y, no sé, tampoco he querido contar con nadie más porque quería que fuera un trabajo mío, personal. Y, sobre todo, las chicas son para darle apoyo a mi voz. Son muchas segundas voces, muchos coros, muchos estribillos. Y a LV porque necesitaba contar con él porque para mí es el mejor letrista de España ahora mismo a nivel nacional. Y sabía que lo que íbamos a hacer estaba muy guapo. Y siempre que tenga un trabajo voy a contar con él. Siempre. Pues decidí a Soma porque siempre, siempre he tenido claro lo que quería. Y Soma para mí son las mejores bases que hay ahora mismo en España. Y me preguntaron quién quería que produjera el disco y no me lo pensé ni dos veces. O sea, dije Soma. ¿Qué es lo que ha hecho? 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 Pues el rodaje fue bastante complejo. Nos estuvimos yendo ahí a sitios bastante peligrosos y fue rodado íntegramente en Barcelona. Y no sé, fue bastante divertido también. Fue también una experiencia única y primeriza. Aunque nunca había rodado un videoclip, no sabía, no tenía nada de experiencia. Y yo qué sé, fue un poco raro también. Y estamos pendientes de grabar el segundo videoclip del single. Y todavía no sabía en Barcelona. Pues grabar con ZPU y con Soma me ha aportado bastante experiencia profesional. De ir, de estar grabando en mi casa a grabar en un estudio profesional. El cambio que hay en mucho y la experiencia se nota luego a la hora de grabar cosas en mi casa. Pues el disco se está vendiendo bastante bien. Y las críticas, bueno, como todo, la gente critica. Yo no les hago caso. Si hay alguna crítica constructiva, intento ayudar, que me aporte algo. Pero bueno, casi nunca suelo escucharlas. Ya he decidido que la gente que me quiere de verdad no me va a hacer daño. Y eso siempre está ahí. Pues gira todavía no tenemos pendiente. Pero próximamente me podréis ver el 2 de mayo en la FNAC de La Gavia. El 9 de mayo en la Discoteca Malibu. El 29 de mayo en la Sala Café La Palma. El 30 de mayo en Wild Wild Shop por la tarde en una tienda de graffiti de Madrid. Luego por la noche, el mismo día, el 30 en la Chilville, Plaza España. Y más cosas. El día 13 en la Sala Silicona, en Moratalac. El día 20 de junio en La Knack de Callao. Y... Nada más por el momento. Pues nada, un saludo para RAP.com y... Paz ahí, Music for Life, hermano. El tiempo ha terminado, tú decides lo correcto. Oh 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 Gracias por ver el video